Esta vez estamos reunidos para continuar hablando acerca del escalofriante caso de Elías y su extraña maldición. Si aún desconoces del caso, abajo en la descripción de este video encontrarás un enlace a la primera parte. Prepárate porque a través de los siguientes minutos estaremos ante nuevas actualizaciones y vaya que el caso es aún más siniestro de lo que te pudieras imaginar. Sin embargo, quiero pedirte que por ningún motivo intentes replicar lo que Elías llevó a cabo o las consecuencias podrían ser terribles. Dicho lo anterior, comencemos. Como les digo, desatar algo más que de ese libro. Aunque como les dije, sí encontré algo, pero no sé. Durante la última entrega, Elías comenzaba a notar una extraña entidad a que lo perseguía dondequiera que fuera, pero las manifestaciones más escalofriantes las vivía en su propia habitación. Muchos entre la audiencia se cuestionaban cómo es que había empezado todo esto. Elías compartió una antigua grabación que nunca antes había salido a la luz y que podría decirse fue tan solo una parte de lo que originó todo este mal. Hola, ¿qué tal amigos? Voy a iniciar lo que es una sesión de Ouija. Aquí está el tablero. No sé si pueden verlo ahí. Bueno, aquí está el tablero. Aquí tengo el apuntador. Y prácticamente la conseguí por internet. Me costó algo de trabajo conseguirla, pero quise tenerla para que, más que nada, para comprobar si lo que he visto en YouTube, en los videos, es real o simplemente, no sé, no sé, propaganda. Y esto lo voy a hacer ya. Tengo listo para ustedes, especialmente para ustedes, tengo listo la vena. No sé si alcancen a ver el incienso. Y en esta ocasión voy a, quiero, bueno, no sé, tengo curiosidad y voy a invocar, supuestamente, a ver qué sucede a uno de mis tíos fallecidos. Y, bueno, más que nada un tío fallecido porque no quiero que si sucede, si llega a suceder, no vaya a tener un espíritu, no sé. Y otro que uno no conozca, no sé, que sea alguien que yo conozca y no algo que yo no conozca. Y vamos a empezar esa sesión. Tal y como lo escucharon, en aquel entonces, Elías pondría a prueba el tablero Ouija para intentar traer al mundo terrenal a un familiar fallecido, acto totalmente arriesgado. Elías puede observarse no muy convencido, incluso un tanto nervioso. Y esto es lo que en muchos de los casos suele ser aprovechado por entidades del bajo astral. Cristóbal Martínez Ponte, ¿estás ahí? Contéstame. Quiero platicar contigo. Cristóbal Martínez Ponte, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Instéstame. ¿Estás ahí? Contéstame. Deoxy 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 Vamos a ver cómo se ve en corrida. ¿Estás ahí? Contesta. Algo parecía contestarle. Muestra. Te lo ordeno. No. Torta. No. 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 Por favor Dios. No. 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 Te ordeno que te vayas. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. La grabación es escalofriante, aquello evidentemente parecía responderle a Lías. ¿Estás ahí? Contesta. Incluso pudimos escuchar cómo lo perseguía a través de sonidos de pasos como si estuviese corriendo tras su espalda. ¿Cómo se ven corriendo? Te ordeno. Te ordeno. El caso aún continúa su curso, sin embargo, me gustaría conocer hasta este punto. ¿Qué crees que esté tras los pasos de Lías? ¿Alcanzaste a entender quizá algún mensaje en aquella escalofriante respuesta mientras lo perseguía? Por favor, compártelo en los comentarios y si te gustaría que le diera seguimiento al caso puedes dejar tu like en el video, de esta manera sabré de tu interés. No te olvides seguirme a través de mi Facebook e Instagram, arroba el mundo de cabeza. Abajo en la descripción de este video te dejaré enlaces directos. Esto es, el mundo de cabeza. Buenas noches.